Vamos a informar, como lo hacemos todos los martes, sobre la situación de salud en el país, en especial todo lo relacionado con la pandemia, que afortunadamente ha ido cediendo, que hay algunos estados, municipios en donde ha habido un poco de contagio últimamente, pero ya se está atendiendo en general en el país, hay una disminución de la pandemia y lo más importante de todo, lo que nos da más tranquilidad es de que están bajando los fallecimientos. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, porque lo contrario es tristeza, es dolor. Entonces, vamos avanzando. El plan de vacunación va de acuerdo a lo programado, va muy bien. También acordamos de que íbamos a finalizar mayo con 40 millones de dosis y hoy se tienen ya las 40 millones de dosis, o sea, un poco más tarde que va a llegar un envío. Estamos en 39 millones 800 mil hasta ayer, pero hoy ya pasa de los 40 millones de dosis, que fue lo que dijimos que habría para finales de mayo.